La Tierra ¿Pondrá hondo por ahí? Sí, ya me hundí hasta los nis pero... Allí no se meta. Ya está hondo. ¿Está hondo el lodo? No vamos a sostener. Vamos a ver hasta donde llegamos. ¿Cuándo te retiraste ahí? Nunca había visto a don Emilio tan enojado. No, ¿cómo no? Un guapotón. 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 No hombre, yo la regué. Aquí me hubiera venido un solo. Aquí debes haber bajado. Pero el problema es que allí no hay entrada. ¿Está hondo el lodo? No le voy a llevarlo. No, está hondo el agua. ¿También el lodo? ¿Está abierto? Es que no quiero ensuciar las cosas. Por eso le digo yo. ¿Qué más quieres? Si, yo parado estoy. Al menos que en la mera orilla. Estoy de los más altos. Al menos que en la mera orilla. Si. Ahí está la salida. No se vaya muy bien. Bueno, si. Aquí me quedo. Ya me paro en las espinas. ¿Está hondo? Mira yo. No hombre, si. De todas formas no en un palo de espinas puse el pie. Siguiendo la vaga don Emilio. Emilio. Venga, que no lo chingues quien allí. Andamos felices aquí. Va pues hombre. Un guile ve. Si. No hombre, ya puse el pie en unas espinas. Viejo me aliviané. Hey, Carlos no se quiso venir. Hubiera sido tierra firme. Me llegué hasta el hueso. Pero en el lago fue. Vamos a ir para allá. Es que aquí está feo ahorita. Si. Allá está el tilapero. Hey, porque no hace un tiro allí en medio. No. Sería redondo. Allá vaya a ser uno hombre. Vamos Luis, coma el tilapia allí. Carlos no se mueve de allí señor. Carlos no se mueve de allí. Pues el piletero que hay allí. No, ahorita solo vamos a ir a tirar este. Solo recogeremos el. No hombre, allí vaya a tirar. Otra vez. Otra. Mira. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Dos bien. Hombre. Yo porque si ensucio el gorro yo no tengo donde limpiar la lente de la cámara. No, no, no. Por ahora lo ando así puesto. ya la cachucha de la mujer es eficaz también el trasmayo si hombre yo creo que se jode menos con trasmayo si no si nosotros porque lo que sucede es que nosotros tenemos que sacar videos si también con trasmayo tenemos que sacar videos y en la mañana yo había hecho un video del trasmayo si que no salió mal el tiro tampoco no mire cuida modesto saludos por las riris que dicen jajaja no le va a reclamar a gusto de duerme en la noche despues de estas caminadas en estos los azales si reliquiado me estas viendo viendo aqui si no los vamos a ver no los ha ido tan malas en este tiro también y hasta donde es que llega el trasmayo? hasta allá donde queda la pelota si ven, van a salir por lo menos otras dos o tres otras dos ojalá si pero yo creo que ya no los puedo seguir no, 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 permítanlo si que hasta aquí me quedo lo doy de retro ya si, no, no, dele ya lo vamos a alcanzar si hoy sigue don Emilio no se ponga celoso vaya no le reclame la loja hay palos de espina a la orilla no le reclame la mañana, calo no le reclame la del camino hay también no, no le reclame la mano Está bueno para pescar ahí. Si, nos ha movido desde hace rato. Ya no le caben más ahí. Ya no caben. Pero nosotros compramos esa volada, esa les regaló David a nosotros. Esas chulas. Esas son más grandes. Yo creo que Modesto cometió el error que una pequeña agarró a Modesto. Porque hablan de la grandota que compramos. Usted ha cogido una pequeña. Sí, son grandes las que hacen los bichos. Estiran bastante. Sí. Nosotros vamos a hacer una rueda. ¿Rueda? Lo que podemos hacer es, solo lo vamos haciendo. Sí. No, pero cuando ya le pegamos. Ajá. Sí, es así. Ahora dicen, ¿no lo tiramos? ¿De por allí? A ver, sí. Es que se me llaman aquí, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde lo vamos a girar? Diciendo el palo siempre. Sí, vale. Lo vamos a poner aquí. ¿Cómo vamos? Solo debemos. Sí. Vamos a tirarlos a topar allí mismo con el tresmayo. Sí. Con la vara. Ahí tiene una maravilla. Sí. Respira. Estaba buena la pesca. No nos podemos quejar. No la pesca. No está enrollado, ¿eh? No está enrollado volado aquí. No. No. Vaya rodándolo. No, ahorita voy. Espérame. Vamos a ir desenredando mejor. Se le ponte. Ahí está. Despacio. Vamos a ir desenredando mejor. Por eso, yo me lo voy a llevar. Ustedes vienen ahí. Sí. Hacia allá lo vamos a llevar. ¿Onde? Es un tipo dos. ¿Añadís? Con una rueda. Una dos vamos a hacer. Es increíble. Pero Carlos sigue ahí. Desde hace una hora. Carlos lleva como una hora ahí. Ya agarrado. En ese pedacito. Ahí me ves. Bueno, si me asciarro mas, yo no me aclaro. Yo no me aclaro, yo no me aclaro. Pero no hay mucha masada de ron. pero no más pero no más la batería me está acabando me refiero a la mía no a la de la cámara tiene bastante trasmagos no a la de la cámara 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 no a la de la cámara